Vamos a viajar a Brasil donde se dio una elección histórica. Erika Hilton fue designada como diputada y se convirtió en la primera diputada trans de la historia de Brasil. Ella además es una mujer negra y trans que fue elegida con más de 250.000 votos para ocupar el lugar de diputada federal por él en San Pablo durante las últimas elecciones. En 2018 ella ya fue electa como concejala con la mayor cantidad de votos y hoy preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Nació en la región de Franco de Arrocha, de San Pablo, a principios de la década del 90 y Erika relata que a sus 14 años tuvo que abandonar su casa tras la invasión del fundamentalismo religioso en su familia que coartaba su derecho a la identidad. Para la diputada su historia es una más en el entramado estructural de violencias contra la población travesti trans y la comunidad LGTBIQ. En su conjunto, entre los desafíos que enfrenta el país, para Erika hay que comenzar por la miseria, la violencia y los abusos cometidos por el gobierno contra la población. El Congreso Federal nunca tuvo una travesti como diputada nacional. Sostuvo a Díaz de ser electa como una de las primeras diputadas junto a Rebellion C Lima y Duda Salabert. Y esta conquista se enmarca en una elección que contó con la mayor cantidad de candidaturas LGTBIQ+, de la historia. Y para la diputada electa es muy importante que travestis y trans ocupen un lugar en la política brasileña. Y ha dicho, tenemos una extrema ausencia de representación en el Parlamento. En este sentido, para Erika, la presencia de personas del colectivo en el Congreso y en cualquier institución de Brasil o en la región significa la construcción de un nuevo modelo de sociedad, diverso, democrático e inclusivo. Un modelo que enfrente la barbarie. Y resaltó, además, elegir candidatos comprometidos con los derechos humanos y con la diversidad es un bien para toda la humanidad.